Está un... Una jotita Ya se va a cargar por hacerle así Está una jotita y... Y va pasando de una calle Y de repente Va pasando Y ve que está un puesto de tortas Y dice Ay, me voy a comer una torta ¿De qué la voy a pedir? Ay, de chorizo Señor, ya había mucha gente Señor, señor Una de chorizo Una de chorizo Señor Una de chorizo No me la repujeste Señor No, no, no Yo la pedí Y la gente seguía pediendo sus tortas Y no la hacían caso Señor, una de chorizo Se me hace agua la boca Rápido Y no la hacían caso Y va pasando uno y le dice Sale, mano Te la están haciendo de pedo No Yo la pedí de chorizo La de chorizo S*** Yo, F ease S*** S*** Para más Gracias por ver el video.